El próximo 2 de septiembre, este sábado, la lucha libre chilena vivirá un evento que puede marcar el repunto de este espectáculo en nuestro país. La batalla de Legionario 2017. Queremos saber más y para eso estamos con Michel López, más conocido en el mundo de la lucha como John Sinner. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, mucho gusto. ¿De qué se trata este evento del día sábado? Este evento cuenta con el comienzo, con el trabajo de un piloto televisivo que vamos a trabajar con esta productora que es Imagina FX, junto con Legion, que es la agrupación que agrupa a todos estos luchadores. Es un torneo por ese título que tú tienes ahí, donde se van a ver las primeras etapas, los primeros combates, para avanzar a la final que va a consagrarse con ese título, el campeón nacional latinoamericano. ¿Cómo se llama el título? Campeón latinoamericano. Es el campeón latinoamericano de lucha libre. Vale, ¿y qué pasa cuando, qué es lo que la gente va a poder ver, cuánto dura, cuántos luchadores van a ver en el espectáculo? Mira, en el espectáculo hay más de 45 luchadores, ya que hay luchas pactadas para el piloto, luchas para el show en vivo y una batalla donde van a haber 35 luchadores en escena. Esa lucha dura más o menos como unas horas, así que va a haber de todo ese día para que la gente vaya a disfrutar este 2 de diciembre. ¿Cómo la gente puede conseguir los, ahí estamos mostrando el título, entonces, latinoamericano, ¿no? Latinoamericano. ¿Y cómo se llama la agrupación de lucha libre? Legión, Nueva Era. Perfecto. Y hasta ahora, ¿es el debut de Legión Nueva Era o es una organización que ya...? No, mira, esto es una agrupación que se une con la productora ImaginFX para lograr hacer renacer la lucha libre chilena que ya está en buena etapa de maduración para poder llegar a la televisión. Bueno, este piloto, la idea es llevarlo a la televisión con la grabación que se va a realizar este 2 de septiembre en el Teatro de Italia. Perfecto. Tú has participado en otras... Sí. No es tu debut, digamos, ¿no? No, yo ya llevo... ¿Cuál es tu experiencia como vos? Yo ya llevo más de 10 años luchando, he tenido giras por Brasil, por Perú, donde he participado en varios torneos. Y uno de los más importantes fue el que visité en Brasil, donde había un captador de talento de la WWE, que era William Regal. Exacto. Y de hecho, hay un chileno que combatió en WWE, ¿no? Sí. En esa misma instancia, por una lucha que tuvimos nosotros dos, el cazador de talento de la WWE se lo llevó a Estados Unidos y participó de un torneo de los pesos ligeros de allá. ¿Cómo es la preparación? ¿Cuál es tu preparación, tu rutina diaria? Yo entreno todos los días, cuido mi dieta, todo, es todo. Ya que tenemos que cuidar todo ámbito de nuestro entrenamiento, en cuanto ya sea en el gimnasio con las pesas o nuestras habilidades que desarrollamos sobre el ring. ¿Qué pasa con la guionización de todo esto? ¿Cómo es eso? Es que ese guion es como para darle un énfasis más histriónico a nuestra participación sobre el ring. Pero nosotros, como luchadores, tenemos la base de entrenar nuestro cuerpo, nuestras habilidades físicas. ¿Tú eres de los buenos o de los malos? Yo soy de los malos. Perfecto. ¿Y pretendes ser campeón entonces de legión? Sí, yo ya soy campeón actual de Internacional de Explosión Nacional de Lucha y me enfrento contra Atenista, que es campeón absoluto de legión. ¿Son dos como federaciones si lo podemos...? Sí, dos agrupaciones que se van a enfrentar los exponentes máximos de cada agrupación. Y de los dos va a salir un doble campeón. Y ese va a tener el pase para seguir avanzando en el torneo por ese título que te tienes ahí. Perfecto. ¿Cuánto debería durar un programa de televisión? ¿Cuánto va a durar, por ejemplo, este piloto? El piloto se va a basar ahora en tres luchas. Esas tres luchas tenemos programadas más o menos que duren entre 10 a 15 minutos cada una, donde se pueda desarrollar todas las habilidades de cada luchador y lograr tener a un vencedor en cada una de esas luchas para el avance por el torneo. Ah, o sea, es un evento de este día sábado y los que ganen van a otro. Este es el comienzo. Esta es la primera semillita que queremos sembrar para lograr, con este proyecto piloto, lograr hacer que la lucha libre renazca nuevamente en la televisión. Mucha gente, sobre todo de nuestra generación, vimos por los 90, por ejemplo, la lucha libre sobre todo de Estados Unidos, WWF en ese tiempo, WCW. ¿Cómo es la recepción de la gente? ¿Todavía va gente a ver en vivo la lucha libre? Sí, mira, se ha mantenido durante todos estos años en un mundo bien underground, bien reservado para ciertas personas que son realmente fanáticos de la lucha libre chilena, pero se ha mantenido siempre. Nunca se ha detenido la lucha libre acá en Chile. Lo que pasa es que ha sido bien, bien, bien escondida y ahora lo que nosotros queremos, junto con la productora Imagina FX y Legión, es hacer que Chile vuelva a conocer a la lucha libre chilena. La lucha libre chilena que tenía a sus mejores disponentes en los Titanes del Ring. Exactamente, y nosotros tenemos varios. Yo personalmente me voy a enfrentar este sábado 2 ante a tenista que es discípulo de uno de los Titanes del Ring. Ah, perfecto. ¿Qué se puede encontrar la gente? Porque muchas personas de nuestra generación recuerdan no a los Titanes del Ring, sino que recuerdan a la WWE, WWF. ¿Qué se pueden encontrar de ese espectáculo? Que claro, está muchísimos escalones más por presupuesto. ¿Qué hay de eso en este día sábado? Mira, lo más entretenido de esto y lo más cercano que puede lograr tener sobre la WWE es que nos va a ir a visitar directamente, a presentar, a ver nuestro proyecto, uno de los productores de la WWE. Entonces tenemos todo nuestro equipo, tenemos la producción, tenemos las luces, tenemos los luchadores, tenemos el ring y ahora lo único que nos falta es lo más importante que es la gente que nos va a apoyar este 2 de septiembre. ¿Cuánto más o menos es el promedio de gente que va a los espectáculos de lucha libre? Pucha, Legión ha cursado por mucho y hemos tenido el Caupolicán por lo menos lleno. ¿Y el Caupolicán cuánto era? ¿7000 personas? Más o menos. Perfecto, se podría esperar entonces muchísima gente. ¿Se hace el Teatro Italia, no? Teatro Italia, sí. Avenida Francisco Bilbao 645, en Francisco Bilbao con Italia. Estamos viendo imágenes de la promoción, de la promocional, por cierto, entonces, de lo que va a ser la gran batalla. 33 luchadores de todos. 35 en escena, solo en una lucha. Más eso, son las otras luchas del piloto y otras luchas de exhibición. Eso pasa, son muchísimas las luchas. Muchos, muchos. Estamos seleccionando y se seleccionó a los mejores luchadores de Chile. ¿Ese no es el título que está, que lo tenemos acá? Ese es el título que porto yo. Ese es el título que porta Atemista. Y los dos vamos a poner en juego nuestros títulos. El que gana esa lucha, aparte de pasar al torneo, se convierte en el primer doble campeón de Chile absoluto. ¿Y se convierte en el campeón de la otra agrupación? Exacto. Doble campeón. Ah, pues sí. Se está poniendo mucho fuego. Sí, estamos jugándonos todas las fichas de que este proyecto resulte. Y vamos a todo por el todo. Ya es momento de que la lucha libre salga de donde está. ¿Y será que hay algunos fanáticos de solo una agrupación y no de otra? Hace un par de años sí ocurría. Ahora el público ha estado disfrutando más de este deporte de entretenimiento que es la lucha libre. Y se ha dado cuenta que nosotros ya no solo estamos jugando al pasatiempo del domingo, sino que lo estamos buscando de manera bien profesional y ellos están disfrutando de eso. Si uno quiere ser luchador, pensemos que hay niños viéndonos a esta hora, bastante tarde, pero bueno. Pensemos que puede haber gente, niños todavía mirándonos, o muy jóvenes recién que les gustaría y que ven esto en la televisión de Estados Unidos. ¿Cómo alguien se convierte en luchador? ¿Cómo comenzaste tu carrera? Yo comencé como fanático. Yo lo vi en la tele y encontré una agrupación que tenía una escuela, que en ese tiempo era la Revolución Lucha Libre. Ahora Legión Nueva Era también tiene una escuela, una academia, dirigida por Atenista, que es con el que me voy a enfrentar yo. Así que cualquier información en www.legionnuevaera.cl y se mete al mundillo de nuestra lucha libre y va a encontrar muchas escuelas y muchos lugares donde poder aprender. ¿Es difícil? En verdad sí, hay que aguantar harto. Hay que ser coordinado, hay que ser disciplinado, hay que tener una tolerancia al dolor bien alta y nada, pues tenés que amar esto, tienes que amar esto. ¿Depende mucho la condición física de las personas? O sea, si no eres flaco y musculoso, ¿puede ser lucha por igual? Sí, si hay de todo, un poquito, pero lo importante es que manejes tu cuerpo. Eso, habilidades básicas que son la coordinación, la potencia, el salto, manejar distintos planos de movimiento y eso, sí se puede. Cualquier persona yo creo que puede aprender lucha libre, solo basta en que lo quiera de verdad. ¿Y será también eso que entre pelea y pelea sale un luchador, reta otro? Sí, sí, eso es la salsita que le ponemos a los tacos con el guión que nombraste tú delante y con todo lo que está produciendo ahora nuestra productora. Estamos poniendo harto énfasis en la imagen, en nuestra producción y en nuestras historias, con nuestras luchas. Seleccionamos buenas luchas para este evento. John Sinner, campeón internacional, ¿no? Sí, campeón internacional de explosión nacional de lucha. Ese título ha girado por muchas partes del mundo. Muchas gracias por estar con nosotros, por acá vamos a resumen ejecutivo. Igualmente, gracias. Nosotros despedimos esta edición de resumen ejecutivo por acá por Serene Chile, con la lucha libre. Muchas gracias.